La Madre Directo Objetivo Destruido Adelante Laswell General Shepard Conozco esa mirada ¿Estamos en guerra? Sería el primero en saberlo Joder, que si lo sabría Cuéntame Conocemos al segundo al mando de Gorbrani Hassan Sayani Comandante de la Fuerza Koch Ha asumido el control de Irán Abastece a terroristas Dinero, armas y datos Es ambicioso Es peligroso Busca vengarse por el ataque a Gorbrani Está tramando algo No podemos capturarlo en Irán No está en Irán, señor Está en Al-Masra ¿Y qué coño hace en Al-Masra? Solo hay una forma de saberlo Pues vamos a por él ¿Cuándo? ¿Qué hora es ahora? ¿Quién va a ir? Salís en cinco minutos Recibido Los marines están cargando Tú y el sargento Lídera Lake Sesto ¿El sargento? Vamos a por todas, teniente Guardaré un sitio ¡Oh, joder! ¿Ghost, lo que recibes? Sí, señor ¿Algún problema? Negativo, señor ¡Corto! Los ataques aéreos están impactando cerca de Al-Masra Nos han informado de un grupo de combatientes de Al-Katala en el valle Creemos que protegen algo Vigilancia muestra soldados cerca de tres estructuras Puede que Hassan se encuentre dentro Ghost y Shoub liderarán una unidad especial de marines para matar o capturar a Hassan Un helicóptero insertará a dos equipos cerca de la zona en dos puntos distintos El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2 El equipo Alpha despejará el 3 Tenéis autorización para matar Pero queremos a Hassan con vida para interrobarlo Sabed que el comandante Hassan es vital para Al-Katala Si está ahí, morirán por él Buena caza Despejad a la sala Venga, vamos todo el mundo, fuera ya Irán está en posesión de misiles estadounidenses Misiles en manos de Al-Katala Hassan ha estado distribuyendo nuestros misiles balísticos como si fueran putos regalos de Navidad ¿Y no sabíamos nada? Esto le da negación plausible a Irán Negación y una mierda Esto apesta a Irán Quiero saber cuántos hay y dónde pretenden usarlos Si Hassan está moviendo misiles, tendrá un socio Bueno, pues entonces tienes que descubrir de quién se trata Dele a mi equipo dos horas con esos misiles Y sabré el nombre de cualquiera que los haya tocado Negativo, quiero que los destruyáis General, contienen información valiosa Esto es un fallo de inteligencia, Laswell Pero no va a ser uno táctico Cuando salga el sol, habrá 500 soltados ahí fuera Tenemos que ganar y rápido Gollig, el jefe a Agost Moviliza a tu equipo y preparaos Quiero que destruyáis esas armas Entendido, jefe Amsterdán ¿Qué coño tiene que ver Amsterdán con todo esto? Es un foco de contrabando Puertos y canales peligrosos Irán tiene amigos allí Nosotros también ¿Quién? El capitán Va tras una célula de Alcatala en el país ahora mismo Bueno, ya iba siendo hora de que hubiese una buena noticia Me reuniré con él y me encargaré, señor ¿Kate Laswell de vuelta a la acción? Quiero que salga bien Sin errores Yo opino lo mismo Kate Quiero a Hassan envuelto y listo para regalo Hasta entonces Ni una palabra Por supuesto, señor ¿Tiempo de llegada? Menos de una hora ¿Dónde estás? Bajo un puente, en los canales, vigilando un barco ¿Lleva un contenedor de misiles? Negativo, este no Esperemos que nos lleve hasta el que sí Ya te informo Gas ¿Listo? Todo bien Pues vamos allá Hassan vuelve a estar bajo la protección del cártel en Las Almas Las fuerzas especiales mexicanas confirman que Hassan está transportando algo gordo hacia Estados Unidos La carga podrían ser contenedores con misiles No sabemos cuántos, ni los objetivos Para averiguarlo, debemos capturar e interrogar a Hassan Enviaremos a Sob y a Ghost para que se reunan con las fuerzas especiales mexicanas en el país Junto con todos los hombres que necesiten No empezaremos una guerra en México, general Claro que no Enviaré a Philip Graves y a sus mercenarios de la Shadow Company Sus reglas de enfrentamiento nos permitirán ahorrarnos burocracia y llevar a cabo el trabajo Entendido señor, encontremos a Hassan ¡Alejandro! ¡Fargento McTavish! ¡Llamame Sob! ¡Teniente! ¿Laswell dice que te apodan Ghost? De hecho, creo que prefieres que... ¡Está bien! Bienvenidos a la ciudad de Las Almas Nunca había estado en México Esto no es México Es Las Almas Los contratistas de Shepard están de camino para brindar apoyo Traen equipo Necesitan espacio Mi base, su base Bien ¿Dónde está Hassan? En una casa de cártel cerca de aquí Suban ¡Ya! ¡Muévase! ¡Está bien! ¡Está bien! Mi segundo al mando es subteniente Rodolfo Parra La tengo miedo a los fantasmas ¿Y a ti te dan miedo? No Mejor así Camión blanco, cuatro armados Oye, tranquilo Calma Aquí es normal Las armas en la calle son jurisdicción de la policía ¿Y dónde está? Bueno, Las Almas tiene problemas graves Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción Desaparecen ¿Y qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados A los soldados nos reclutan los narcos ¿Y vosotros? Crecimos aquí Nos apodan los vaqueros Nos aman Y amamos este lugar Y moriremos defendiéndolo ¡No es para ti! ¡Nadie ha hecho el país! ¡Nadie ha hecho el país! ¡Nadie no lo debo! Críos, armas y globos ¿Qué mezcla? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo ¿Y a los niños? Sobre todo a los niños ¿Qué cojones es esto? Narcomandas Son del cártel Mensajes del sin nombre Advertencias, reclamos de territorio La muerte está en todos lados ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre El temible Es el líder del cártel de las almas ¿Dónde lo encontramos? No puedes Nadie sabe quién es Pero está en todas partes Y eso lo hace un reto ¡Ja! ¡Ja! Pero a los vaqueros nos gustan los retos Con esa máscara Encajarás bien a Kiko Oye, cálmate Punto de control Es el ejército Ve a la derecha Y evítanos ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre Como les dije Está en todos lados El cártel oculta a Hassan en el pueblo cruzando el río Esperemos que siga ahí ¡Gargadores! ¡Gargadores! ¡Preparad los proyectiles! ¡Sí, señor! ¡Navegación! Destino a ese complejo Vale Oficial, mano en el interruptor Esto acaba de empezar ¡Recibido! Piloto, tienes el control Cuando lleguemos Circunvuela el objetivo Y da la vuelta ¡Sí! Ponerme con el general Sheper ¡Recibido! Un momento Sheper, al aparato No diga el jefe Aquí Shadow 1 ¿Me recibes? Hazte claro, Shadow 1 Adelante Tuve que sacar a tus chicos Por suerte tienen amigos importantes Por algo estás ahí Dame buenas noticias Sabemos dónde está Hassan Nos acercamos a la zona objetivo Atraparemos a ese cabrón para tener una charla Eso es lo que quiero oír Volved a informar cuando tengáis a Hassan Recibido, corto Shadow Shadows, atención El equipo en el terreno Las fuerzas mexicanas La 1-4-1 Son vuestros hermanos Tratadlos como tales Y acabemos con esto, ¿vale? Sí, sí Vale Ghost, aquí Shadow 1 En órbita sobre el complejo A la espera de imágenes ¡Ha picado completamente! ¡Esto me gusta, Shadows! ¡Me encanta esta mierda! ¡Ponedme con el general! Bien Graves, aquí Shepard Alégrame el día Lo tenemos Justo lo estamos trayendo de vuelta a la base ahora Daos prisa No podemos retenerlo mucho Entendido De rodillas ¿Lo veis todos bien? Muy bien Todo listo Bien, vamos a ello ¿Hablas árabe? No ¿Farsi? No Qué bien Entonces tendré que hablar vuestra mierda de idioma Porque sois todos unos perros analfabetos Oh, ves, lo sabía Ya estamos empezando con mal pie, Hassan Soy un oficial de la fuerza Quds Eres el comandante de una organización terrorista Lo mismo diría de ti ¿Cuál es tu objetivo? Comandante ¿Cuál era el objetivo cuando arrasaron mi tierra? Déjame que lo piense, liquidate Qué insolente y mal hablado Ya aprenderás a respetarme cuando tu nación arda No olvides que tratas con un cártel, Hassan Si desaparecieras Nadie sabría por dónde empezar a buscar No dudo que te gustaría torturarme ¿Quién os ha dado los misiles americanos? Me importa una mierda de dónde vengan Quiero saber a dónde van Mira alrededor, Hassan Si no quieres ser parte de la cadena alimentaria Empieza a hablar Soy un rehén aquí Esto es ilegal Eres prisionero de guerra Irán no está en guerra con México No he violado ninguna ley Estos hombres son los que violan la ley Tú y tu querido general Gorbrani violasteis ¡No menciones su nombre! Lo ejecutasteis y pagaréis por ello ¡Ahora solo Dios te puede ayudar! Quiero a este cabrón en custodia permanente o a dos metros bajo tierra ya mismo General Matar a Hassan es una declaración de guerra y es ilegal ¡Ahora! Es peligroso mantenerlo Dime que tienes información procesable, Laswell Estoy en ello, un momento Jefe Déjeme terminar esto Nada me gustaría más Pero Laswell tiene razón Sin pruebas tendremos que dejarlo en libertad y ver a dónde nos lleva Lo tenemos aquí, tiene que ser una broma No lo es muchacho ¿Has conseguido algo de su móvil? Afirmativo, tengo algo Bien Ahora devolvedlo y dejadlo libre ¡Vamos! Los datos del teléfono de Hassan en México vienen de una torre de telefonía en la costa de España Hassan estaba hablando con alguien cuando lo cogimos Las señales lo ubican en un criadero que usa el cártel como tapadera de contrabando Está apartada y en el agua Ideal para mover cargamento Y los misiles Tenemos que bajar y ver si los misiles están ahí Hay cuatro estructuras y un faro Necesitamos visión dentro pero hay mucha vigilancia del cártel La hierba alta nos camuflará con el equipamiento adecuado Camuflaje Exacto, yo vigilo la costa por si hay movimiento y facilito la extracción No deberías estar sola y fuera Kate Uno es ninguno Tres son ya una multitud No tenemos jurisdicción aquí y John Vayamos con pies de plomo Esto es un reconocimiento no autorizado Estamos solos Te llamaré cuando esté en posición Encontremos esos misiles antes de que Hassan decida usarlos Sigue con vida ¿De dónde viene? Urzikistán Mira, apuntan al este Seguramente a Almazra Si la meten bajo tierra la perdemos Vamos con el rescate Eso no va a pasar John ¿Cómo general? Esto es un tira y afloja muchachos Debemos tirar hacia atrás, no adelante ¿Desde cuándo? Desde ahora No podemos enviar la caballería sin más Tenemos que planear y prepararnos Hay que atacar en el momento preciso Y eso puedo hacerlo La vida de Kate vende de un puto hilo Sé que estás cabreado capitán Esto pasó en tu misión y sé que es algo difícil de asumir ¿Insinúas que la dejemos? Insinúo que no os puedo ayudar Pero no lo impediré Volveremos en 12 horas No la cagues John Laswell no lo querría Yo tampoco Pensaba que Kate era tu amiga En la guerra no hay amigos Solo enemigos Buena suerte Nos enfrentaremos a Alcatal en su territorio Habrá cientos protegiendo a Laswell Quiero un ejército Puedo conseguirlo ¡Nic! ¿A dónde vamos? ¡Nic! 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 Un momento de encuentro y esperadnos! Vale, entendido Capitán, aquí Farah Es la hora Recibido En un minuto Farah, gracias Te debí a una Creo que ella te la debí a ti Pues estamos en paz Que la suerte nos acompañe Hasta la próxima, Capitán No pasa nada No pasa nada Fue culpa mía, nunca debí dejar que John, déjalo Estoy bien Vale Tenemos más problemas Solo los sistemas de guiado estaban en España ¿Sistemas de guiado? ¿De dónde los han sacado? Rusos ¿Y dónde están ahora? En los misiles Y aparte de Hassan, solo otra persona sabe dónde están ¿La casa del sin nombre? No Uno de sus lugartenientes Un teniente del cartel Exacto, Soap No será fácil Mis fuentes me informan que los VIP de las almas estarán ahí esta noche Algunos invitados, otros... ¿Obligados? Sí ¿A qué se debe? A nosotros Las almas se quema Y hay que saber quién inició el incendio El sin nombre estará allí, ¿no? No es seguro Pero es una oportunidad Pues la usamos Tengo sados para adueñarnos de todo el país Prefiero que no lo hagas Me refería a que una casa no es un problema Necesitamos al sin nombre con vida Bien... Nos reuniremos con él ¿Cómo? Dándoles... Información Quieren saber quién está aquí y se lo diremos ¿En persona? Correcto Infiltramos a alguien Encuentra al jefe... Y ya está Lo haré yo Si entras ahí, te matarán, hermano Asumiré el riesgo Hemos venido A detener el misil, ¡vamos! Daré información por una reunión con el jefe Si está ahí... Atacamos Órale... Tienes huevos, cabrón Si logras entrar, necesitarás ayuda Te acompaño Yo montaré guardia Shadow sobrevolará con un helicóptero Entendido... Creo que querrán pruebas Mostrad esto Y llamadme... Equipémonos y al lío Siéntate Bueno, ¿cómo es que os conocéis? No usaría la palabra conocer Las palabras son muy importantes Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Venga al carajo, hija de puta, que te voy a matar! ¡Calmado comandante! ¡Así, sí! ¡Vamos! ¡Responde! Ya no recibo órdenes Hasta los perros de las almas saben que no pueden ladrarme Mira esta, es una ex militar, fuimos compañeros Distintos escuadrones, misma unidad Eran los salvajes, ¿eh? ¡Los vaqueros! Mi escuadrón era impecable, señoras y señores Hasta el ataque al hijo de la araña, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfecto Recibí órdenes de cerrar la ciudad y dejar fuera los matones de la araña para no derramar sangre Fue justo lo que hicimos Mantuvieron fuera sus matones porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos de las montañas sin problemas También para evitar la violencia Se suponía que iría a prisión Lo mataste Tomaste el control Creé una nueva vacante Y yo la ocupé Las almas me necesitan Las almas Busca soldados No sicarios Pero tú Deshonras al ejército Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué lo haces? Dímelo tú Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces, la competencia lo hará Eres una narco encubriendo a un terrorista El terrorismo es bueno para el negocio Es un seguro ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! ¡No! Mientras haya guerra contra el terror No habrá ninguna guerra contra las drogas Para encontrar a lo que llamas terrorista y tus misiles necesitas temas Para evitar la sangre No seré parte de esto Esto no cambia nada ¡No cambias todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella. No saldrá bien. Creo que ahora te toca decir la verdad. Quiero los misiles, quiero el objetivo y quiero a Hassan. Tienes diez segundos o te enseñaré la diferencia entre el ejército y yo. No conozco los objetivos. Soy una mensajera. Transporto cosas. Puedo decirles dónde encontrar los misiles. Cuando vuelvan, les diré dónde está Hassan. A cambio, me van a dejar ir y van a largarse de las almas. ¡Se me largan ya! Vale. Por ahora, de aquí no te mueves. Según el interrogatorio, hay una plataforma petrolífera a 400 millas náuticas de la costa, en el Golfo de México. Ya no está activa, así que ahora el cártel la utiliza como punto de entrega de contrabando. Hay un carguero a 500 metros a su noroeste. Hemos observado a personal trasladando un contenedor grande desde el barco a la plataforma. El contenedor está en lo alto de la plataforma. Creemos que se trata del misil. La 141, el Coronel Vargas y Lasado Company, se infiltrarán con tres lanchas para eliminar ambos objetivos a la vez. Ghost liderará el equipo de asalto del barco. Graves, Sobe y Alejandro atacarán la plataforma y desactivarán el misil. El enemigo irá a por todas. Las órdenes son eliminar todas las amenazas. ¿Qué es esto? Este es el futuro inmediato. Aléjate de la puerta. ¿Qué? Aléjate. Estás loco. Esta es mi base. No es una base. Es una considerable instalación en cubierta. Y me gusta. Me la quedo. Quedáis relevados. Gracias por todo. No, no, no. Tú no me das órdenes. No dijo eso, Valeria. Eso me hace pensar sobre qué más cosas no sé acerca de tu afiliación con ella. ¿Qué chingados me acabas de decir, pendejo? Te estás pasando, Graves. No hagas eso. No lo hagas. Y nadie saldrá herido. Nos estás amenazando. Soldado, yo nunca amenazo. Yo solo garantizo. Así que... Dejémoslo. Voy a llamar a Shepard. El general Shepard envía saludos. Me dijo que no os lo tomaríais bien. ¿Él sabe todo esto? Me ha puesto a cargo de la operación a partir de ahora. Así que apartaos. Es hora de que los profesionales acabemos con esto. ¿Y por qué hablamos como si fuera una negociación? No lo es. Yo tengo mis órdenes. Y ahora vosotros, las vuestras. ¿Quién chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no. Tus hombres han sido... detenidos. Grapes, ¿qué cojones? ¡Quítame los putas manos de encima! ¡Johnny! ¡Salt de ahí! ¡Salt! ¡Vamos! ¿Estás ahí, Gost? ¡Te ha sido un gran error, hermano! ¡No tenía por qué acabar así! ¡Me cago en la puta! ¡Encontadlos! ¿Dónde estamos? Es el refugio de Alejandro. Me dio la ubicación, por si acaso. ¿Por qué no me la dio a mí? No tenías por qué saberlo. ¿Y si necesitaba saberlo? Placa de presión. Alejandro puso trampas. Menudo cabrón. Por ahí. ¡Quieto! ¿Quién está ahí? ¡Rodolfo! ¡Zoob! ¡Ghost! ¿Están vivos? Afirmativo. ¡Qué bueno verlos, amigos! Lo mismo digo. Nada mal. ¿Dónde estaban? Huyendo. Yo estaba huyendo. Gost me ha esperado. Lo normal, ¿no? No. Sí. Somos un equipo. Esto ha pasado bajo mi mando y necesitaré ayuda. Nadie lucha en solitario. ¿Qué pasó con Grapes? No lo sabemos. Las almas corrompen a cualquiera. A nosotros no. Ahora, el general Shepard, Laswell y cualquiera que no esté en esta habitación se considera hostil. Con una excepción. Alejandro, hay que salvarlo. Vengan. Greg lo retiene justo aquí. Su propia prisión encubierta. Mi equipo también está ahí encerrado. ¿Cómo lo haremos? Irrumpiendo. Y por eso te quiero, Ghost. Vamos a necesitar más que esto. No será problema. Vale. Amigo mío, necesitamos un vehículo. Blindado a poder ser. Alejandro pensó en todo. Y que lo digas. Vamos a por él. La vieja prisión está en un área remota fuera de las almas. Era de máxima seguridad hasta que los narcos se adueñaron de ella y cerró para siempre. No hay pista, pero hay helicópteros de seguridad y de reabastecimiento. Llegaremos en un vehículo y nos infiltraremos aquí. Si hay guardias en las torres de vigilancia, habrá que eliminarlos y trepar el muro con cuerdas. ¿Y las cámaras? La sala de seguridad tiene circuito cerrado. Así localizaremos a Alejandro y al resto de tus hombres. Divide y vencerás. Rudy irá a por él, mientras yo uso las cámaras para ayudar a Ghost a colocar cargas. Distracciones y sabotaje. Perfecto, Johnny. Aprendí del mejor, teniente. Cuando encontremos a Alejandro y a los vaqueros, nos reagrupamos y los liberamos. Llevaremos armas extras para equipar a mis hombres y abrirnos paso por donde llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿A qué esperamos? Lo has ocultado. ¿Por qué? Todos tenemos secretos, capital. ¿Por qué no fui informado? Pues ahora ya te puedes dar por informado, John. Gracias. Gracias por nada, general. Llegas un día tarde y con un misil menos. Hay tres. Solo encontramos dos. Pues entonces ponte manos a la obra y arréglalo. ¿Y quién te arregla a ti? ¿Eh? No lo necesito. Soy un patriota protegiendo a su país. Te proteges a ti mismo. Hago lo que hay que hacer. Y nadie viene a mandarme o a marcarme límites. Sé que es lo mejor para la causa. Has perdido el juicio, general. Y tú has olvidado por qué luchas, John. Para hacer el bien, se ha de hacer el mal. Cuando la cagamos, lo enterramos. Esto es así. Sí. Pero nunca entre nosotros. Necesitas apagar ese lado de tu cerebro. Y enfrentarte al verdadero enemigo. Quizá deberías retirar a tu Shadow. ¿Creeis? Sí. Solo es un chucho con un hueso. Y te recomiendo que no intentes quitárselo. Última oportunidad para que cambies de idea. ¿Y si no qué? Si no iré a por él. Y luego a por ti. Órale, vaqueros. Pongan atención. Escuchad. Vamos a recuperar vuestro cuartel. Al prisionero. Y a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Lucharemos contra los nuestros. Ahora. Ya no somos los 141 o los vaqueros. Somos uno. Los Ghost. Me alegra verte, Simon. Adelante. Pillad más cara. Si no, pues no. Mis tropas conocen las instalaciones de las Fuerzas Especiales mejor que los Shadow. Tendremos ventaja. Atención. Estarán alerta roja por la fuga de la prisión. Nos infiltraremos en la base con dos equipos de Ghost. El equipo uno somos el capitán Price, Gas, un piloto y yo. El equipo dos es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros. El equipo uno usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero. Mi piloto elevará al capitán. El equipo dos esperará afuera hasta que Price los deje pasar para que se abran camino hasta Graves. Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores. Mientras Gas y yo localizamos y aseguramos a Valeria, el equipo dos de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? Comenzaste una guerra. A ti te persigue la violencia a todas partes, me cae. Yo no hice ningún trato contigo. Fueron ellos. Esa fue tu cagada, precisamente. ¿Sabías que había un tercer misil? Ah, no los conté. Tengo gente que hace eso. ¡Ella miente! Y Hassan, ¿dónde está el otro misil? ¡Chicago! ¿Qué coño pasa? Dije que revelaría dónde estaba, no que lo detendría. ¡Hija de la chingada! ¡Les advertí que haría algo así! Dirijo un negocio, señores. Es crecer o morir. Así funciona el mundo. Tú solo te has puesto la soga al cuello. No, se la estoy poniendo a Chicago. Ahora váyanse de las almas y encuéntrenlo. ¡Pendejos, va afuera! Por ahora... es vuestra. Volveremos. Eso espera. Vamos. A la chingada. Sobre para el transporte y avisa a la escuela. Hassan y el misil están en Chicago. Esta noche las almas descansan. Seré libre en 24 horas. No puedo decir lo mismo de ustedes, vaqueros. Vas a pagar por lo que has hecho. No importa lo que hice. Importa lo que puedan probar. Váyanse. Tienen trabajo. Sigue con la justicia por delante. Hasta el final, mi hermano. Suerte, amigos. Rost. No te pierdas, carna. Tranquilo. El sin nombre nos dijo que se coló el tercer misil a los Estados Unidos por el puerto de Chicago. Está con Hassan y sus hombres de Alcatala. No sabemos ni dónde está, ni a dónde se dirige. Sabemos que llevaron a Hassan a un edificio del centro de Chicago, propiedad de una tapadera del cártel de las Almas. La policía está en tierra acordonando las calles alrededor del edificio. Están buscando un contenedor robado lleno de armas. No saben que se trata de un misil. Creemos que Hassan está en una sala de servidores fortificada en la planta 54 de este edificio. Estaré en tierra intentando localizar el misil. Me infiltraré con los marines en el río Chicago y avanzaré por la planta baja. Iré en helicóptero hasta el objetivo para ofrecer apoyo. Enviaremos dos helicópteros al edificio objetivo. Uno con marines y otro con Shoub y conmigo. Gass y los marines subirán por el edificio y Price y Shoub bajarán, con Shoub haciendo rappel a la planta de los servidores. Hassan quedará acorralado. Nuestra misión principal es localizar y detener el misil. Pero tenéis autorización para matar a Hassan. Un disparo perfecto, teniente. Gracias a ti, sargento. Atención. Hassan ha muerto. Enemigo abatido. La policía afirma que la causa de la explosión de anoche en el centro de Chicago fue una sobrecarga eléctrica causada por el viento. Hay cientos de personas sin electricidad. Se espera que el suministro pueda restablecerse esta noche. Mierda de la CIA. Muy creativos. No me jodas. Alcatala. Irán. Cárteles. Rusos. Shepard. Shadow. Nos la han jugado. Tenían ventaja. Por cortar cabezas de serpientes. ¿Algo de Shepard? Se ha esfumado. Lo encontraremos. Hay problemas mayores. He estado investigando a los rusos. Un trabajo sucio. Los ultranacionalistas asaltaron el convoy. Kate se acabó. No. Para nada. Trabajan con alguien nuevo. ¿Quién? No lo sabemos. No es nuevo. No. 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 ¿Quién es? ¡Makarov! ¡Makarov! ¡Makarov!